Hoy me vi bajo un cielo en tono gris Tú, junto a mí El mundo está plagado de dolor El mundo está infectado y hay temor Pero en tu sonrisa veo la vida Hay un telón en el cielo Contaminado y enfermo Que nos impide que pueda ver Tú, junto a mí Ven, ya Necesito cuidar tus sueños Poco a poco quemar tus miedos Ven, ya Venga y no impedirás Si cada paso que camino de a pie es por ti De lo contrario no pudiera caminar solo a ti No sé si podré decidir Es mejor que huyamos de aquí Veo en cada amanecer Y descubro que tú eres mi gran razón Si todo el mundo tuviera algo así Cambiaría un arma por una canción Ey, pues hay un telón en el cielo Que nos impide que nos impide que pueda ver Que también que nos impide que nos impide que nos caminar ¿Qué tal si nos barcamos de aquí? Tú, 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 junto a mí Ven, ya Necesito cuidar tus sueños Poco a poco quemar tus miedos Ven, ya Nada en mi infeliz Tú, tú junto a mí Ven ya, necesito cuidar tus sueños Poco a poco quemar tus miedos Ven ya, nada lo impedirá Necesito cuidar tus sueños Necesito quemar tus miedos Necesito cuidar tus sueños Nada lo impedirá Lo impedirá Necesito cuidar tus sueños Necesito cuidar tus sueños